Música 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 Aquí viví toda mi ardiente fantasía, mi amor con alegría, le canté, aquí fue donde solo lloraba la vida, recitándome los versos de mi ayer, quizás tendré para endurecerme, gloria y honor como nadie alcanzó, pero nada podrá desaparecerte tan lindo y tan sincero como vos. O al fin o al fin de mi primera pasión, o cual dará todo mi corazón, Música 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 Muchas gracias